¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I don't know! ¡Oh! ¡And she's out! ¡It's all over! I will have to say, of course it would be the girl fight where there would be a triangle powerbomb knockout. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Ladies and gentlemen, this bout has ended at... Both swinging girls, some heavy leather. Oh, nice return right kick. Oh, no! Jenny Hastings from the red corner starches Tracy Richards. The big one in the doors Good job! Good job! What the game's doing can be used to protect the teams and the honorable 막 their southern of the C.C.C.C.C.C.C.C.C., for a Christmas Day ¡Gracias por ver lo que pasa! ¡Bueno, buen heart! ¡Oh, no! ¡No quieres caer demasiado pronto! ¡Allí, aquí vamos! ¡Oh! ¡Straight right to the chin of Brittany Pullen! ¡And she is unconscious! ¡Oh! ¡I remember throwing out a bed of peat moss in my backyard! ¡That's what it looked and sounded like! ¡That's a 128-pound peat moss! ¡Oh, my goodness! ¡I mean, you couldn't answer better technique! ¡Right on the button! ¡She was out before she went down! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Road! ¡Ha tras 1 o no! ¡Vamos! ¡A before the frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!